Un gran panorama para los seguidores de las artes dramáticas presenta Puerto Montt durante esta semana con una verdadera lluvia de compañías teatrales llegadas desde Valdivia, Aysén y otras localidades sureñas. Invitamos a las familias a participar del encuentro regional Teatro del Sur para el Sur. Estas son eventos gratuitos, obras de teatro que desde el miércoles hasta el domingo van a estar disponibles en el Teatro Diego Rivera en horarios de 19 horas y 21 a 30 horas para mayores de 14 años. El día sábado y domingo también hay horas infantiles a las 15 a 30 horas y los invitamos a participarnos de estas obras que congregan a decenas de actores de cuatro ciudades del sur de Chile, Temuco, Valdivia, Portomón y Ancud, no perdón, Coyhaique, y van a estar disponibles entonces para la ciudad. Bienvenidos entonces los esperamos.